La feria es una iniciativa inédita en el ámbito de las ediciones universitarias. La idea pues es tener un ámbito en donde estas distintas editoriales universitarias y académicas tengan la posibilidad de mostrar el trabajo que han realizado a lo largo de los últimos años, de mostrar sus novedades, de tener actividades académicas y artísticas. Durante el encuentro, al que asistirán más de 150 universidades iberoamericanas, se ofrecerán alrededor de 200 actividades académicas y artísticas. Sobre todo de América Latina, pero vienen editoriales de China, venden la Asociación de Editoriales de Estados Unidos, la Universidad de Texas, en fin, es amplia la convocatoria. En su primera edición, la Feria Internacional de Libro Universitario tendrá como invitado especial a la Universidad de Salamanca. Esta feria se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones de la UNAM, 4 mil metros cuadrados, incluyendo pasillos y áreas comunes, que albergará 100 stands de diversos tamaños, que están presentando precisamente esta variedad y esta riqueza de la edición universitaria en el mundo. Rectores de más de 30 universidades, así como destacados investigadores, escritores y científicos, se darán cita en la Filuni, que se realizará del 22 al 27 de agosto. Para México al Día, Rufino Enríquez González.